bienvenidos al canal de palomino anzoni no soy asesor financiero están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero un saludo a todos como están como se encuentran nuevo vídeo para el canal nuevo vídeo en esta ocasión de algo usb es muy fácil y sencillo correo electrónico clave clave de seguridad y siguiente algorand bit una plataforma de cuantificar está pagando está funcionando salió hoy vamos a probarla a ver qué tal pero antes recuerden que este tipo de plataforma suele durar un día una semana un mes nadie sabe cuánto puede durar este tipo de plataforma ok entonces vamos a seguir cada día buscando nuevas oportunidades no olviden suscribirse dar un buen like gracias a todos por el apoyo y vean el vídeo de inicio del canal donde están las mejores oportunidades donde están las mejores inversiones donde estamos ganando ciento y miles de dólares de hace un año con otras plataformas aquí empezamos con 15 dólares tener el 34% diario es bastante ok 5.1 70 dólares tener el 34% también 150 tener 34 450 al 35 950 el 36 mil 900 el 38 3 mil 800 el 39 6 mil 600 el 40 y 12 mil 200 el 42 por ciento ok bien este tipo de plataformas son seductoras por esos porcentajes ok esos porcentajes que pagan son seductoras este para eso ya de un segundo no olviden suscribirse dar un buen like gracias a todos por el apoyo estamos respondiendo acá vamos a seguir acá listo ok meta recarga recarga es lo que vamos a poner aquí para recargar por la red de TRC20 VST copiamos y enviamos de nuestra billetera de Binance de nuestra billetera de Bybee de nuestra billetera de Tronlin de cualquier billetera TRC20 y pisamos acá recarga completa para informarle a la plataforma que se ha realizado una inversión ok una vez se realice la inversión está la inversión ok vamos a seguir acá con la inversión ok vamos a ir a la inversión ok vamos a ir a lo que es cuantificar y aquí vamos a poder visualizar la cuantificada como pueden ver tengo el BVP1 activado por 15 dólares y aquí lo tenemos el BVP1 perdón este BVP1 por 15 dólares algo que gusta a veces de la shopping es en los siguientes niveles que tú lo puedes actualizar y sólo depositar la diferencia tienen acá lo que es el soporte técnico cualquier cosa directamente con soporte ok, olviden suscribirse dar un buen like, gracias a todos por el apoyo lo que hago es pisar, cuantificar y empiezo a crear las órdenes de compra y venta de manera automática, ok listo ahí ya se completó la orden una vez voy para acá a MET y en MET voy para donde dice WITRAR y en WITRAR, acá pongo la WAL y todo lo demás voy para acá, voy a poner SPOT voy a poner DEPÓSITO ok y voy a poner por acá los datos bien, entonces pongo la contraseña la wallet, el monto y simplemente lo voy a confirmar para retirar el retiro sale de forma inmediata a mi billetera aquí en la parte de INVEST son pasivos pero no hay ahorita ok y aquí en la parte de lo que es acá hay ciertos bonos por invitación y tales pero acá te va a salir lo que es invitar amigos y aquí te voy a decir en este punto siempre me gusta decirte regístrate así no vayas a invertir ok la plataforma shopping te puede durar un día, una semana, un mes o te puede durar un tiempo y vas a obtener beneficios en corto tiempo buen beneficio en corto tiempo por eso es que le gustan a las personas pero por qué Palomino sigue trayendo las plataformas shopping aún sabiendo que son altísimo riesgo porque muchas personas llegan buscando dinero rápido con poco capital yo diversifico acá porque saco de BUS saco de Conrace saco de Tobar saco de Hiper saco de Chao saco de distintas inversiones ok entonces diversifico en las de alto riesgo a ver si alguna pego ok pero si eres nuevo en este mundo tienes que andar a ver el video de inicio del canal donde están las mejores oportunidades las mejores inversiones donde hay plataformas que tenemos ganando ciento y mil de dólares desde hace un año y que realmente son mejores ok así que bueno vamos a ver si ya nos llegó nuestro retiro vamos a actualizar acá para visualizar que nos haya llegado nuestro retiro y efectivamente mira 5.1 que nos llegó de algo USDT pagando funcionando diversificando y cada día buscando una nueva oportunidad leo